¿Cómo no debemos alarmar? ¿Cómo no debemos alarmar? Una pandemia hay, no es más una epidemia, una pandemia, y no debemos alarmar. ¿Cuándo se va a alarmar la gente? Gianfilippo Bancheri, alcalde de Delia en Italia, compartió en sus redes sociales un video en el que expresó su molestia por la actitud de sus pobladores frente a la pandemia del coronavirus. En las imágenes que no tardaron en viralizarse en redes sociales se ve como el alcalde de Delia, Italia, enojado con sus ciudadanos pide una vez más que cumplan la cuarentena para evitar la propagación del COVID-19. El alcalde aseguró que día a día arriesga su vida junto a médicos, enfermeras y voluntarios para evitar la propagación del coronavirus. De igual modo, le enoja que las personas no acaten la cuarentena. Italia tiene en su haber 16.000 fallecidos y 129.000 personas contagiadas con COVID-19. Finalmente, señaló que aún se continúan realizando reuniones en pleno estado de emergencia, por lo que las sanciones serán más duras. Los otros son los que nos preocupamos y los que quedan a casa están estresados. Estresados, deben salir. La cosseta, la pasada del cane. Vengono personas de mi casa que están en todo el punto del país. ¿Más este cane cuánto le va a hacer la Pepe? Vengono personas de mi casa que están en todo el punto del país.